Buen día, continuamos con Cachareando con HTML5. Vamos a revisar la etiqueta pre, una etiqueta sencilla realmente. Básicamente lo que yo coloco ahí, quiero que el navegador me lo deje tal cual. Es eso, un resumen. Es un texto preformateado. Si yo coloco cinco espacios, no quiero que me quite ni que me interprete nada, sino déjenme los cinco espacios. ¿Ok? Dicho de otra manera, es algo así como, mire, esto tiene una semántica diferente a lo que hemos venido trabajando. A ver, arranquemos y revisamos aquí rápidamente. Sabemos que aquí tenemos texto y yo quiero que aquí haya muchos espacios. No importa si yo hago esto, simplemente eso no se interpreta. A menos de que utilice entidades HTML como NoBreakSpace, en donde tendría que colocar varias, ¿de acuerdo? Para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, si en algún momento tenemos un ejemplo de texto con ancho específico, en donde yo necesito que sea así, pues utilizamos la etiqueta pre. Por decir algo, digamos que aquí tengo, no se me ocurre mucho, aquí comienza un, varios espacios, texto, por aquí abajo quiero, aquí otro, por aquí en varias tabulaciones, otro más, y así. Miren que simplemente me lo deja tal cual como yo lo coloco. Bueno, hay mucha gente que suele utilizarla para mostrar código, ¿listo? A veces dicen, ok, pre. Digamos que vamos a explicar cómo en CSS se crea algo sencillo. Entonces, vamos a colocar aquí y vamos a hacer esto y digamos que en CSS se me ocurre colocar el color, no sé, azul. Y ahí está. Entonces, si yo estoy enseñando código CSS, esta podría ser una opción interesante. Sin embargo, aclarando, si esto es parte de un código, deberíamos utilizar la etiqueta correspondiente, eso sí, dentro del, dentro del pre, para que esto funcione de la manera en que se espera. Evidentemente, si yo no lo pego, si yo dejo este código aquí, sí, se me va a correr. Pero, pues, son, digamos, como, como ejemplos, ¿no? Entonces, otras personas, otro ejemplo, suelen hacer este tipo de cosas. A ver, por ejemplo, aplicamos pre y digamos que aquí colocan, puede decir algo, horario, día, día y hora. Y aquí dice, no sé, horario 1, 1, día, vamos a colocar aquí, lunes, miren lo que está pasando. Ok, lunes y, ay, y hora 7, 6 p.m. Entonces, la gente viene acá y hace una cantidad de cambios y, bueno, vamos a cuadrar esto, igual, ese es un problema. Si estos son datos tabulados, debemos utilizar tablas para contar. Ok, otro ejemplo adicional, digamos que, vamos a colocarlo aquí para que se vea y no nos toque bajar mucho. Ejemplo con códigos de ASCII. ¿Listo? Antes de hacer este ejercicio, quiero mostrarles algo. Chris.com, slash ASCII, tiene ejemplos de cosas, diseños que se pueden lograr con letras. Estos son letras. Pero, digamos que yo cojo esto que está aquí y nos vamos acá y pego. Me pega solamente letras. ¿Y qué pasó con los espacios? ¿Y qué pasó con los textos y los actos de línea y todo eso? Pues ocurre que esto es posible verlo porque está interpretando los saltos de líneas, es decir, hasta acá llegó. Entonces, vamos a mirar uno de los ejemplos. Quiero colocar este alien. Este alien se ve muy chévere. Quiero colocar esto conformado por punticos. Ahí está. Entonces, en mi código, eso también sería otro momento para colocar este tipo de cosas. Entonces, utilizar el pre, perdón. Y voy a pegar todo. Aquí puede que no se vea como yo espero. Sí, porque dependo de los espacios y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo se ve en el navegador. Sabiendo que lo colocamos. Entonces, vamos a ver, algo pasó aquí dentro de la etiqueta pre. No sé qué. Ah, ok. Ya, me falta actualizar. Ahí está. Entonces, como lo metí dentro de la etiqueta pre, cada uno de los espacios se mantuvieron, se interpretan bien y podemos tener este tipo de cosas. Entonces, realmente son pocos los usos que se le pueden dar a pre, porque destruye semánticamente el contenido. ¿Sí? Algunos expertos en SEO dicen, ok, no le hace daño el posicionamiento. O sea, SEO no te va a culpar por ello, pero tampoco le aportas nada. ¿Sí? Si vas a utilizar la etiqueta code dentro, porque es por código, pues utilicemos la etiqueta code también. ¿Listo? Eso es todo con respecto a la etiqueta pre. Nos vemos en el siguiente tutorial.